Sí, gracias. Buenas tardes. A continuación presentamos el resumen de las principales informaciones del norte del país. Miembros de la Federación de Choferes de Santiago y la Asociación de Guagueros del Cibao se concentraron en la parte frontal del segundo tribunal colegiado para pedir una pena de 30 años de prisión contra el nombrado Fausto Miguel Gambero por el asesinato del chofer de la ruta 27 de febrero, Juan Carlos Toribio. Gervasio de la Rosa dijo que fue un vil asesinato cometido contra Guillermo Toribio, ocurrido en Cienfuegos hace un año y ocho meses. Esperamos que la justicia tome carta en el asunto y que realmente la condena, si es que se le va a dar al matador, sea de unos 30 años. Nuestra federación se ha mantenido vigilante sobre este proceso y estamos contando con las autoridades, ya que realmente hay una familia que está bien dolida, hay una ruta 27 de febrero que está bien dolida y la federación con todos sus sindicatos también. Esperando que la justicia de la República Dominicana hoy se haga eco de este crimen y que no se quede impune y que esa persona ya hoy sea sentenciado a 30 años de prisión, que es lo que queremos, por haberle arrebatado la vida a nuestro hermano Juan Toribio Vargas, cariñosamente ojo, y dejarnos a nuestro hermano Dali en silla de ruedas de por vida, como lo pueden ver ahí. También Odalis Montesinos fue víctima del brutal asesinato. Justicia y que me vean a mí, porque yo no puedo caminar ni nada, ni valerme por mí mismo. Y yo espero que tomen carta en el asunto y le canten su año que... Una huelga médica por 72 horas afecta a la maternidad Doña René Clán de Guzmán, del Hospital Estrella Ureña de Santiago. Madres parturientas procedentes de distintas localidades del Cibao se quejaron por la falta de servicio médico en el hospital. Así está el norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes. ¡Gracias!